...que todavía compiten. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1, habrá más. Sala. ¡Disparo peligroso! ¡Está! Pero ¿desde dónde le ha clavado la pelota a este chico? ¡Una bomba! Hay que tener en cuenta que si el atiro llega a poner las manos, se las corta. Tres coles, Marito. Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá competido antes tres en un partido? No lo sé, pero ¿qué partido le ha salido hoy? La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol.